Mónica Pabón, gerente del centro. El 13 de julio el alcalde decretó la zona centro como una zona de cuidado total. Esto significa que los residentes del centro deben permanecer en sus hogares y que hemos pedido a los comerciantes cerrar sus negocios para evitar el desplazamiento de personas de otros lugares y las aglomeraciones en el espacio público. Durante esta semana hemos desarrollado diferentes operativos que nos han permitido recuperar el espacio público y atender a la comunidad que está circulando. Hemos desarrollado operativos importantes como el que se realizó en el Sagrado Corazón y en la Valladera. Seguimos con Cundinamarca en el que vamos a realizar un operativo de plan Cambuches, recuperación del espacio público y cuidado y atención a habitante de calle. Todas estas acciones las estamos realizando para que cuando se termine el cierre todos encontremos un centro que podamos disfrutar. Recuerden que el cierre del centro va hasta el 26 de julio a las 12 de la noche, es decir, incluye el domingo. Gracias. Gracias. Gracias.